De 3.85 y agrega el polvo en la caja. Ah, ok. En 400, donde agrega se cubre el polvo. Ya, son como un poquito más extravagantes para las personitas que les gusta este tipo de tenis. Y también hay diferentes colores aquí, verde, amarillo, negro. Y en estas otras que son un clásico, por la parte de la suela viene rojo, como pues la marca original, ¿no? Y estas igual. Sí. Como vean, también viene serigrafiada aquí la... Viene en su caja. Si les gusta alguno de estos, vengan. Para que alcancen antes de que se agoten. Miren. Están muy, muy padres todos los detalles. Lo tenemos en color menta, en color negro, en color camel. 2.80 el Fendi. Y estas dulce babanas están en 3.30. Acaba de llegar, es modelo nuevo. Está muy bonita. Está del 3 al 6. Con un precio de 300. Lentejuelas. Miren. Están muy bonitos. Estos en cuánto los tienes? Estos los tengan a un precio de 315. Me llega también de abeja como este. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Nike. Si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Si les gusta, por favor, regálenme sus suscripciones. Muy rápido y fácil. Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos. Si aún activan campanita de notificaciones, por favor, vayan a activarla. Para que así YouTube les ayude cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal en donde vamos a poder encontrar tenis y, bueno, también zapatillas. Modelos muy bonitos y de muy buena calidad. Si quieren conocer esta tienda que se llama Distribuidor Matías, los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y les recordamos que todos los días a partir de las 6 de la tarde tenemos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Antes de comenzar a ver todas las novedades que tienen en esta tienda, les vamos a mencionar los datos importantes. Ellos están ubicados en calle Costa Rica número 47 en el local 5. Están en la esquina de calle Florida con Costa Rica dentro de una plaza que se llama Pasaje Dorado. Ya les grabamos anteriormente en esta placita y les vamos a dejar un clip más adelante para que la puedan ubicar. El horario de atención es de lunes a sábado de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. La mecánica de venta es que hay algunos modelos que sí se los pueden vender desde un par y hay algunas opciones que son por corrida únicamente. Pero eso se los vamos explicando durante el recorrido. Las formas de pago son en efectivo. También les aceptan tarjetas y transferencias. La compra mínima para pago con tarjeta o transferencia es de 100 pesos y envíos ellos sí realizan. No existe un monto mínimo para que les puedan hacer sus envíos a cualquier lugar de la República Mexicana. El gasto de paquetería es por cuenta del cliente y también les pueden hacer entregas a sus autobuses, pero que estén cercanos aquí a la zona. En redes sociales sí tienen, les voy a dejar los links en cajita de descripción. En Instagram los encuentran como distribuidor-matias7.9 En Facebook los encuentran como calzado-matias Y en TikTok como distribuidor-matias-7.9 Como les comento, de cualquier forma les voy a estar dejando los links en la cajita de información. Y ahora sí, vamos a ver el recorrido. Para que ubiquen más fácilmente el mercado, el pasaje donde se encuentran ubicados, les estamos mostrando la fachada que de hecho pueden ingresar. Ya sea por la calle Costa Rica o la calle Florida, está justamente en la esquina. Y pues bueno, es este edificio en color morado. Por aquí está uno de los accesos de la plaza que es por calle Florida, pero recuerden que también pueden ingresar por calle Costa Rica. Una vez que caminamos por este pasillito vamos a encontrar este local. Y bueno, aquí están todas las opciones que les vamos a mostrar durante el recorrido. Tienen modelos que pueden comprar únicamente por corrida. O también hay opciones que se pueden vender desde un par. Y pues bueno, espero que de esta forma sea más fácil ubicar el local. Está marcado por aquí con el número 5. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido por esta tienda que se llama Distribuidor Matias. Y bueno, aquí vamos a poder encontrar una gran variedad de tenis. Algunos modelos son importados, otros son nacionales. Y el día de hoy va a ser el favor de acompañarnos, Brian, para que nos mencione algunas características de los productos. Hola, Brian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto. Y veo que no nada más venden tenis. También tienen sandalias, por ejemplo, estos modelos que están por acá. ¿Estas en qué numeraciones las tienes, Brian? Esas las tengo desde el 3 hasta el 6. En dama son los números que manejas, me parece, ¿verdad? 3 hasta el 6. Estos modelos que les vamos a mostrar de este lado se los venden desde un par. ¿Y qué precio tienen? Esos los tengo en $2.85. Ok. Ya si me llevo un par, $2.85. De cualquier forma, recuerden, al momento de venir a tienda o al momento de mandar mensajito, hay que confirmar precio. Por acá, esta opción, ¿en cuánto la tienen? $3.40. $3.40, vean, también está muy padre. Y por acá tienen estos otros. ¿Estos de qué marca son? Low Wooting. Ok. Estos son Low Wooting. Viene aquí con estos estoperoles, perdón, estos piquitos glitter. Por la parte de adentro viene también forrada como de gamusita. Y estos tienen un costo de... $5.50. $5.50, vean. Son en formatito de botín. Tienen estos por aquí más clásicos de Puma también. ¿Estos son vinipiel? Sí. Ok. ¿Qué precio tienen? ¿Qué precio tienen? Estos están en $3.40. $3.40. ¿Todos los que estamos viendo ahorita son para damas? Sí, ¿verdad? Me parece que sí. Ajá. Ok. ¿Vean los valen ciegas? Estos de calcetín. Estos de calcetín nos tienen $400. $400 pesos. Luego seguimos con estos que son Prada. Estos están súper ligeritos. No pesan para nada. Se sienten cómodos. Tienen un costo de... $3.70. $3.70 pesos. Por aquí vamos a seguir con estos Nike. ¿Estos los tienes en...? En $3.50. $3.50. Ok. Y por acá seguimos con otros que son parecidos a los Prada. Aquí vean en diferente color, en negro, las agujetas en color blanco. En... $3.70. $3.70. Ok. Por aquí vamos a seguir con otros Dolce. Vean, viene con esta aplicación de una corona por la parte de adentro. Viene aquí igual con el logotipo de la marca. Y bueno, esos tienen un costo de... De $3.85. Y agrega el color blanco y acá. Ah, ok. ¿Solamente este modelo o todos los que hemos visto? Solo ese modelo. Solo ese. Ok. ¿Cuál otro tienes disponible? Cuéntanos, por favor, Raya. También manejo la... El... Luis Vuitton. Ajá. Dolce Gabbana. Cristian Dior. Sí, diferentes. Miren, aquí les van a dar un recorrido para que ustedes puedan ver diferentes opciones. Estos se ven súper padres. ¿Son igual? Sí, ¿verdad? Pero nada más cambia como que el color. ¿Estos en cuánto los tienes? En $4.70. $4.70. Vean, está este con letras negras, en plata, por acá dorado, rojo y este que es café con rosita. Estos que ya son más deportivos, ¿en cuánto están? En $200. $200 pesos. ¿Estos son nacionales o importados? Esos son nacionales. Nacionales. ¿Misma numeración? Sí, tres, seis. Ok. ¿Estos son infantiles? Esos son del 18 al 21 y los tengo en $300. $300 pesos. ¿Y los Dolce Gabbana de piedritas? Esos están en $400. El de agrega se cubre polvos y la caja también. Caja del Che Gabbana. Ok. Miren, estos sandalias que ahorita están también muy de moda. Estas son adidas, no pesan tampoco para nada, se sienten muy cómodas. Y estas las tienes en... $350. $350. ¿Más colores o único color? Es el único color. ¿Misma numeración? ¿Tres al seis? Cinco al ocho. Cinco al ocho. Ok. Por acá seguimos con otros modelos. Cuéntanos un poquito de estos, por favor. Manejo Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, varios modelitos Tommy Hilfiger. Vean, aquí están algunos. Estos, por ejemplo, ¿en cuánto los tienes? Esos los tengo en $340. ¿Y los de aquí? Esos en $350. $350. ¿Todo el material es vinipiel? En algunos. En algunos. Ok. Vean, estos que son Dolce que vienen con piedritas, se ven también muy coquetos. Ya son como un poquito más extravagantes para las personitas que les gusta este tipo de tenis. ¿Eso los tienes en...? En $380. $380. ¿Numeración igual? ¿Tres al seis? Sí. ¿Sí? ¿580 estos? Sí, 580. Ok. Muchísimas gracias. Y luego por aquí, ¿estos días? En $450. $450. Ok. Y también nos está acompañando Sarai. Sarai. Sarai, ¿verdad? Ok. Ella también nos va a ir mencionando algunos precios. Seguimos con este modelo Dolce Gabbana. ¿Estos en cuánto los tienen? En $385 y trae su cubre polo, su carro. Ok. ¿Este es el mismo precio? No, ese está en $300. No, o sea, Ceci, le vean, también está muy bonito, de todo el calamar. Y de este lado tiene los de calcetín, me parece que les llaman. Sí, calcetín. Pero viene con plataforma. Ese viene con plataforma, tiene un precio de $340. Ajá. Tengo varios colores. Oh, ya miren, hay azul, lila, gris, rosa. Aparte de esos, ¿tienes más, Sarai? No, ahorita, por el momento solamente son los colores. Ok. Y por acá tienes estos que son como los que cuadridas, ¿no? Sí. También que sacan. Están en $500, viene grabada. Algunos vienen en sus fluorescentes, prenden la suela. Ok. ¿Prenden? Sí, en la escuridora. Ah, ok. Vean, está muy padre. Y también hay diferentes colores aquí. Verde, amarillo, negro, los nude, gris, la misma opción de nude. En la parte de arriba, ¿qué marcas podemos encontrar? Bushi, Givenchy. Ok. Miren, qué bonitos. Recuerden que toda esta pared que ahorita les estamos mostrando, sí se las pueden vender desde un pack. Y algunos precios de estos. Por ejemplo, este de Dolce de Gana. Ajá, está en $570. Ajá. Trae su cubre polvo, cuenta que el QR lo escaneas y lo manda a la página oficial. Ok. Igual viene grabado. Ajá. Y luego por acá los zapatitos. En un bucacín lo tengo en $380 y tengo numeración $6 al $9. Ajá. Luego por acá, estos son Converse, ¿no? Converse de plataforma. Ajá. Están con un precio de $340. Ajá. Y tus botitas en $400. Estas son? Tommy. Tommy. Ok. Y ahora vamos a continuar de este lado con algunas opciones de zapatillas. Estos chicos también las manejan desde un par o estas son de por corrida? Eh, desde un par y igual las tenemos por corrida. Ajá. Y estas, por ejemplo, ¿en cuánto las tienen? Estas están en $420. Son tornasol y vean. Son estas tipo estileto. Por acá tienen las Gucci también con este grabado. Igual están muy bonitas. El tacón yo creo que es como de unos 10 centímetros aproximadamente. Y estas están en? $380. Las zapatillas en qué numeraciones están? Tengo 3 al 6. De 3 al 6. Y en estas otras que son un clásico. Por la parte de la sola viene rojo. Como pues la marca original, ¿no? Sí. Igual vienen números enteros. No manejamos números medios en zapatillas. Ah, ok. ¿En tenis sí manejas? En tenis sí manejamos números medios. Estas, ¿en cuánto las tienes? Eh, cualquiera de ese modelo está en $380. $380. Vean, estas también se ven muy padres. Viene igual con estos pejitos. Es de charol. El tacón me parece que en todas es más o menos de la misma altura. ¿Y estos están en? Están en $450. ¿Y estas igual? Sí, $450. En numeración 3 al 6. Ok. Lo único que cambia es el color de los pejitos, ¿verdad? Sí. Estos ya vienen dorados. Los otros negros. ¿Y las de aquí abajo? Eh, tienen un precio de $380. $380. Los padres me mencionan que es que de este lado, pues, sí les pueden vender desde un pad. Sin ningún problema. Recuerden que en zapatillas no manejan números medios. Y ahora vámonos del otro lado. O antes, Sara, ¿y nos podrías mostrar algunos de los tenis que nos mencionaste que vienen con el cubre polvo? Para ver cómo se los entregas. Muchas gracias. En estas entregas del tenis, se les entrega su cubre polvo. Ajá. Y la caja. Ok. Son varios modelos los que traen el cubre polvo. Ajá. Como este. Y este de Inmaster. Oh, vean. También viene serigrafiado aquí la... La... El cubre polvo. Sí. Viene grabado con la marca. Y tenemos varios colores de estos. Ajá. Llevemos algunos, como dorado, plateado. Este rojito. Y bueno, hay más variedad de colores. Están muy padres. Muchas gracias, Sara. Y ahora me parece que ya los de esta pared, ya todos los vendes por corrida, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas piezas trae la corrida, Sara? Trae seis piezas. Mismo modelo. Solamente va variando la numeración. Ok. ¿Cómo... ¿Qué numeración entregas en la corrida? Eh... Hay unas corridas que traen números enteros. Que se entrega un tres. Dos cuatros. Dos cincos. Un seis. Hay unas que vienen del tres al seis. Que son tres, cuatro, cuatro y medio, cinco, cinco y medio o seis y medio. ¿Va a depender del modelo? Sí. Va a depender mucho del modelo. Ok. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte. Que estos me parece que son de caballero. Sí, todos estos son de caballero. Ajá. Eh... Van variando los precios. Ok. Eh... Va... Hay coach, este, Praga. Coach, este... Draco. Tengo Tommy. Tommy también, ¿verdad? Ajá. ¿No podrías mencionar el precio de algunos de estos? Eh... Claro. Eh... Por ejemplo, como este. Ajá, el primero. Tiene un precio de trescientos cuarenta. Ajá. Viene en su caja. No trae cubre polvo. Ok. Trescientos cuarenta. Pero recuerden que le deben de comprar la... Corrida. Corrida. Ajá. Este tiene un precio de doscientos noventa. Sí. Eh... Cuenta con su cubre polvo. Ok. Y viene muy bien grabado aquí alrededor del tenis. Sí, eh... Viene hasta cosido. Ok. Trae todas las costuras que trae el original. También en la parte de adentro se siente muy acolchonadito. Y viene muy resistente. Por aquí también viene con la marca. Me parece que también en la suela, ¿verdad? Lo trae. Eh... Sí, viene aquí con las iniciales igual de la marca. Ok. Cosido nos dices, ¿verdad? Sí. Todas las costuras que trae el original lo trae. ¿Este es nacional o importado? Es nacional. Es nacional. Ok. ¿Algunos otros precios, Karen? Tenemos, por ejemplo, todos estos. Están en doscientos setenta. Ajá. Están súper bien de precio. Eh... Tengo este con fraga que la verdad se me vende súper bien. Ajá. Tiene un costo de trescientos cuarenta. Ajá. Eh... Este se me... Se me acaba muy pronto. Es no... No me lleva muy rápido. Es como muy clásico, ¿no? Sí, muy clásico. Ajá. Y la combinación de colores también está muy bonito. El de alado es el mismo. El mismo. Solamente cambia el color, ¿verdad? Solamente cambia el color. Ok. Y cualquiera de esos dos están en trescientos cuarenta. Y los Tommy, perdón. Los Tommy, perdón. Los Tommy los tengo en dos cincuenta del cinco al ocho. Oh, ya. Y vamos a bajar un poquito de este lado. ¿Estas son dama o caballero? Son caballero. Son muestras de lo que van a llegar. Ah, ok. Están por llegar esos modelos. Estos ya son próximos lanzamientos. Entonces, ¿estos no tenemos precios todavía? Aún no. Están aproximados de cuatro setenta, cuatro veinte. Oh, ya. Miren, estos, por ejemplo, son de Gamusa, ¿verdad? De Gamusa. Igual, la suela viene grabada a láser. Trae su cubrepol. Bueno, los mandan con su cubrepol. Oh, ya. Vean, están muy bonitos. ¿Estos nacionales o importados? Los nacionales. Ok. Miren estos. También están súper padres. Aquí les mostramos un poquito para que vean todo lo que les va a llegar. ¿Y estos más o menos cuándo les llega, Sabella? Eh, no tenemos aún fecha. Ajá. Pero hay que estar muy atentos para que, pues, si les gusta alguno de estos, vengan para que alcancen antes de que se agoten. ¿Cada cuándo les llega mercancía nueva? Nos llega mercancía nueva los días miércoles, viernes y sábado. Ok. Todo se puede decir que de media semana hacia finales. Ya. Aquí, más detalles. La verdad es que sí, se ve muy buena la calidad. Se sienten resistentes. Son de estos tenis, pues, que sí les van a aguantar, sí les van a durar. Estas botas están súper bonitas. Miren. Están muy, muy padres todos los detalles. Y por dentro también vienen muy, muy bien. Porque a veces vienen como que muy sencillos, pero en este caso vienen bastante bien. Los de abajo igual son próximos lanzamientos. No, estos ya los tenemos a la venta. Ajá. Es el Day Master. Lo tenemos en color menta, en color negro, color camel, en color rosa, color fuchsia. Tienen varias combinaciones. En un precio de 360, de 3 al 6. Igual ese por corrida, ¿verdad? Por corrida. Tengo como, por ejemplo, los otros. Los Dolce Gabbana. Los que están en color oro, en color negro con rojo, en fuchsia con negro. Ajá. En un precio de 310, del 3 al 6 por corrida. Ok. ¿Estos son más pequeñitos? Sí, son de niños. Sí. Tenemos el Gucci que viene grabado, este. Aquí con las estrellitas, ¿no? Con las estrellitas. Vienen, este, bordados. Con un precio de 185, del 18 al 21. Ok. ¿Con cuál seguimos, Ale? Tenemos Valenciaga, que es la de calcetín. De botita. Ajá. Tenemos Fendi, Dolce Gabbana, en calcetín. Ajá. Con un precio de 2.80, el Fendi. Y estas Dolce Gabbana están en 3.30. Traen su cubre polvo y llegan en numeración grande y chica. Ok. ¿Estos son unisex? Son... Unisex. Ok. Pueden utilizarlo tanto chicas como chicas. Me llega, por ejemplo, esta, que es la que está de moda ahorita. Sí. Con un precio de 330, trae su cubre polvo y su caja. O ya. Nos llega numeración grande y chica, que es dama y caballero. O ya, miren. Y por acá tienes más colores, ¿no? Como que va cambiando los detalles. Sí, tenemos más colores. Ajá. Tenemos el que es negro con la suela amarilla. Como este, ¿no? Ajá. Tenemos el que es todo totalmente negro con la suela amarilla neón. Ajá. Tenemos negro total. Ok. O serigrafiada en color negro, negro. Ajá. Con las letras blancas. Ajá. Ahorita, por el momento, no tenemos de todo. Se nos agotaron. Pero es donde no nos vuelve nada a llegar. Ok. Vean qué bonitos. Y estos todos vienen en caja, ¿verdad? Sí, todos traen su caja. Ok. De hecho, esa Fendi, otra de dama, nos acaba de llegar. Es modelo nuevo. Está muy bonita. Está del 3 al 6, con un precio de 300. Y está también a muy buen precio. Vean qué bonitas. Por la parte de abajo, cómo es. Y aparte es de plataforma, que ahorita está como muy de moda, ¿no? Muy de moda. También. Y luego, ¿tus botitas Guess? La bota Guess, llevo un color solamente blanco oro, con un costo de 300 pesos. 300. Los coat, que es la plataforma, está en 330, es del 3 al 6. Y también me llegan más modelos. Ahorita por el momento se agotaron, pero nos vuelven a llegar. Más. Vean estos, por ejemplo, también Dolce Gabbana. Están súper padres, con estos detalles de pedrería y lentejuelas. Miren. Están muy bonitos. Estos en cuánto los tienen? Estos los tienen a un precio de 315. Es el modelo de Edwin Cass, el que es la co. Ajá. Ok. Trae su cubre polvo. Me llega en color oro y me llega en color negro. También, vean. Este también está muy bonito. Ahí también en tonos neón, como estos, por ejemplo. Y este es el mismo modelo, ¿verdad? Sí. Solo cambia el color. De estos son los mismos modelos, solamente cambia el color. Me llegan en color verde, en color blanco, en color negro, rosa. Ok. ¿Y cuánto puedes cansar? Tiene un costo de 260. ¿Y estos por aquí? Esos están en 290. Llegan del 3 al 6. Ok. ¿Haces cambios en caso de que no les quede o cualquier cosa? No, se les hace cambios en ese aspecto. Se hacen cambios cuando a lo mejor es por defecto de fábrica. Ah, ¿y cuántos días tienen para cambiarlos? Una semana máximo. Una semana. Ok. De cualquier... Dos sesenta, mira. De cualquier forma, recuerden confirmar toda la información, pueden mandar un mensajito de WhatsApp al número que les voy a estar dejando en pantalla para que lo chequen. Estos también están muy bonitos, viene como que con el holograma, ¿no? Sí, viene con todo el tenis, con el holograma, viene la agujeta grabada, trae algunos detallitos, unas perlitas al lado, viene de 3 al 6, con un costo de 260. Oh, ya. Ah, están muy bonitos estos, y aparte el color es muy combinable. Miren estos también como muy clásicos, con dorado. Esos llegan en numeración de dama y caballero, 3, 6 y 5, 8. ¿Y cuánto cuestan? Con un costo de 285. Ajá. ¿Y estos son los mismos, verdad? Sí, son los mismos, solamente cambia el color. ¿Mismo precio también? Mismo precio. ¿Y estos por acá que vienen con una aplicación más grande? Esos vienen en un precio de 290. No trae cubre polvo, solamente trae su caja, pero todo el tenis viene grabada en la suela. La suela, miren. Está muy bonito. Estos también son dolches. De hecho, todos los que estamos viendo ahorita de este lado son dolches, ¿verdad? Creo que todavía está afila, la mayoría. Vean estos en color verde también. Viene con los detalles en dorado. ¿Estos en cuánto están? Con un precio de 260. Ok. Miren estos. Y como les menciono, por la parte de adentro, también vienen perfectamente acolchonaditos para que sea más cómodo. ¿Estos vienen pegados, cocidos? Vienen algunos cocidos, algunos pegados, van variando. Dependiendo del modelo también. Esta opción también está muy bonita. ¿Estos en cuánto los tienen? Esos los tengo en un costo de 260, del 3 al 6. Del 3 al 6. Vean estos. Igual le he visto que los utilizan muchísimo. ¿Estos en cuánto están, Saray? Esos están en 280. 280. ¿Y por aquí con esta aplicación de coronita? Esos los tengo en 285. Trae su cubrepolvo y su caja. Vean, viene con estoperoles también. Y bueno, vamos a seguir con esta. ¿Estos tienen el mismo precio? Sí, el precio de 280. Vean estos, con mucha lentecuela. ¿Estos en cuánto están? Esos están en 220, del 3 al 6. Ok. Estos también me llamaron la atención. Esos tienen un precio de 285, vienen del 3 al 6. Igual nos llega de caballero así. Ajá. ¿Como este? Como para hacer el combo con pareja, ¿no? Me llegan color blanco. ¿Y cualquiera el mismo precio? Sí, cualquiera de estos modelos está en 285. Ya sea para dama o para caballero. O para acá. El mismo precio. 285. Ok. ¿Qué otros modelos nos puedes mostrar, Saray? Tengo gushy. Ajá. Llegó en cerecita. Me llega también de abeja como este. Ajá. Me llega en numeración de dama y caballero con un costo de 260. Ok. ¿Y también estos de la cerecita en 260? En 260 me llegaron estos de cadenita. Ahí están muy padres. Ahí viene con las letras de la marca, ¿no? También. Ajá. Con un costo de 280. La verdad a veces va variando el precio. Puede que baje, puede que suba. Depende también. Ajá. No siempre están en el mismo precio. Estos son como los que vimos del otro lado, arriba. Sí. Sí, ¿verdad? Pero son de dama. Ah, ok. Hay unos que ya traen hasta la suela grabada con el col. Ah, qué bonitos. Con un costo de 260. 260 pesos. Y por aquí había visto unos Michael Kors. Aquí están. ¿Estos en cuánto los tienes? Esos tienen un costo de 280. 280. Igual de dama, ¿verdad? Sí, igual de dama, igual te comento, los precios van variando. Ok, pueden cambiar sin prioridad. Ajá. O ya. ¿Todos estos tienen el mismo precio, Saray? Sí, todos tienen el mismo precio de 270. 270 ya para dama, ¿verdad? Para dama. Sí, nada más. Miren, les van a dar el paneo para que ustedes puedan ver estas opciones. La verdad es que están muy bonitos. Y, pues, si pueden, dense una vuelta para que también ustedes, pues, chequen la calidad. La verdad es que están padres porque hay algunos que vienen como que mal pegados o mal cosidos y se ven ya sean los hilos o el pegamento, ¿no? Ahí todo batido. Y en este caso la verdad es que no, se ven muy bien. Aquí están los de calcetín que vimos del otro lado, ¿no? Sí, esos los tengo en oferta, pues, el precio se les dice ya viniendo directamente. Ok, ¿y tus converse? Los converse los tengo en 240 mayoreo. Oh, ya. Tengo en color fuchsia, tengo en decoración de corazones en París. Ok. Tengo este choclo. ¿El mismo precio? Sí, el mismo precio. Y son los que ahorita están de moda, ¿no? Que ya son de plataforma. Sí. Y también para las nenas tienes de Dolce Havana. Piedras, ese está en 400 mayoreo, tengo en color blanco, rosa, rojo. ¿Y en qué numeración manejo? Manejo del 18 al 21, la numeración de niña. Ajá. Vean, estas botitas de Barbie también se ven súper padres. ¿Qué es eso en cuánto están? Un costo de 200 pesos. Están muy padres. ¿Único color? Único color. ¿Pesa? No. No, están ligeritas, están muy bonitas. Y luego por aquí continuamos con balerinas, también vamos a poder encontrar. ¿Estas en cuánto las tienes? Van variando los precios, la verdad, como nos van llegando más modelos, van variando los precios. ¿Estos de Michael Kors, por ejemplo? Los tengo en 100 pesos. ¿Y aquí los Louis Vuitton? En 160. 160. ¿Numeraciones las mismas que los ten? 3 al 6. De 3 al 6. ¿Y de este lado estos? En 240. ¿Eso tienen algún nombre? Son ocasiones de dama. De dama, ok. Y aquí comienzan los de caballero, ¿verdad? Pues son como los que habíamos visto también, me parece, que del otro lado. ¿Estos en cuánto los tienes? Esos tienen un costo de 270. 270. Vamos a ver unos. Vean cómo vienen por la parte de abajo para que no se resbalen. Por la parte de adentro también son igual como de gamosita para que sea cómodo, no les moleste el pie, porque normalmente pues se utilizan sin calcetín. Tienen estos que nada más son de meter. ¿Caballero también? De dama. Dama, ¿en cuánto los tienes? En 175. En 175. Vean estas sandalias, también están muy bonitas. ¿Estas en cuánto están? En 160. En 160. Estas también están muy padres. Ay, se va a caer. Bueno, aquí lo vamos a poner y ahorita es que se acomode. ¿Estas, Saray? Esas, 100 pesos. Y de este lado comenzamos con opciones de zapatillas, que son los mismos modelos que vimos del otro lado. Sí. Ok. Pero para el precio, porque de este lado es mayoreo, están en 280. ¿Cualquiera de esos modelos, mismo precio? Sí. Lo único que cambia de precio es el de estoperol en 350. Ok. 2.80 las lisas, se puede decir que sin detallitos, y 3.50 las de estoperoles. ¿Y tus botas? 2.80 esa. 2.80, vean. El tacón igual es como unos 8 o 9 centímetros aproximadamente. Y por la parte de abajo, también la suela viene de esta forma, igual para evitar, pues, que se caigan, resbalarnos. Tienen también estas, que igual son para dama, ¿verdad? Sí, todas son para dama. ¿Estas todas tienen un solo precio o va variando? Va variando. Estas están en 3.80. Ajá. Esta Burberry está en 3.00. Ok. Y las Gucci están en 2.80, 3.20, perdón. ¿Cualquiera de estas? Sí, cualquiera de esas. ¿Esta? 3.80. 3.80, ok. Y en la parte de arriba tenemos algunas otras opciones también. De este lado veo que también tienes algunos de la cost, ¿verdad? Ajá. ¿Estos son para caballero? Son de caballero, medía en color blanco, total, blanco con verde. Ahorita en el modelo reciente es el de la suela verde. Ok. Con un precio de $255, cualquiera de las dos. ¿Esa es en qué numeración hay? Del 5 al 8. Del 5 al 8, ok. Miren, ahora aquí están los que ya vimos para dama, pero en numeración más grande para caballero. ¿Mismo precio? Algunos van variando, la mayoría es casi del mismo precio. Pero igual te comento que sube el precio. Va variando. O algunos entran en promoción como los que ya vimos. Por ejemplo, ¿nos puedes mencionar algún precio de estos que varíen en comparación con el de dama? Sí, claro. Este está en $285, que es uno de dama que tenemos también. Ok. Por ejemplo, este tiene un costo de $310, que es el sorrento liso. ¿Qué número llegan? ¿Hasta el 8? Hasta el 8. Es el número más grande que manejas. Sí. Algunas numeraciones llegan del 6 al 9, pero es raro. Es raro, porque son numeraciones especiales. Ok. ¿Y los de brillos? Los de brillos tienen un costo de $470, por mayoreo. Mayoreo, también. No llevan color negro, color rojo, blanco, color oro, negro cristal. ¿Estos de qué marca son? Estos creo que si no los hayamos, yo estén damos. Estos son marca Fendi. Ajá. Tienen un costo de $340. Este viene del 6 al 9. Ok. También están muy bonitos. ¿La suela cómo viene? Viene igual que la del Fendi. Ajá. Está muy bonito también. Vienen cosidos y vienen pegados. Muy resistentes también. Y por acá, miren, igual hay los del juego del calamar, ¿no? Que vimos hace un rato, los del juego del calamar. Tenemos wooshies. Tenemos como este. Están padres. Estos tienen un precio de $290. Y los tengo en café negro y en café. Ok. Están muy bonitos. ¿Estos son los mismos? No, cambia, ¿verdad? Son el mismo modelo, nada más cambian los colores. Ok. ¿Y está el mismo precio? Están en $290. Muchas gracias, Saray. Por acá tienes algunos otros que igual son... Sí, es el sorrento liso en color blanco. Ajá. Este tiene un precio de $310. Ok. Y está el Daymaster en $360. $360. Muchísimas gracias. De este lado cuentan con otros modelos, ¿verdad? Igual Nike, Adidas. Cuéntanos por acá qué vamos a encontrar, Saray, por favor. Vamos a encontrar este modelo que está muy de moda. Bad Bunny, ¿no? Me parece. Sí. Está en un costo de $450 por mayoreo. Este cuenta con su cambio de lengüetas, su cambio de agujetas, trae su cubre polvo y viene en su caja. Ok. Tenemos en color café, tenemos el de Benito en talla grande y chica, 3, 6 y 5 al 8. Ok. Estas rosas también se ven súper padres. Este es color rusa. Ajá. Que lo tenemos en color blanco, que este nos llega en numeración 2, 5, 5 al 8 y 3 al 6. Este es de microfibra. Sí. Ese tiene un costo de $2,80. $2,85. Ok. Un poquito más económico. Sí, un poco más económico, pero igual de calidad. Ajá. Tenemos este que es el de Santa Fe, con un costo de $315 que trae la cadenita. Ok. Y también sandalias, veo que tienes varias. Tenemos sandalias, ajá, con un costo de $175. Tenemos cos negra, cos café. Numeración 3 al 6. Ajá. Ok. Y de este lado tienes algunos otros modelos. Sí, tenemos con verde. ¿Binipiel? Binipiel. Ajá. En color negro, con un costo de $240 en chocolate. Está muy bonito. Tenemos este Alexander McQueen, que es el que se vende en muro. Muy bien. Está como muy de moda, ¿no? Sí, está muy de moda. Nos lleva en color blanco, nos lleva en color negro con la suela blanca. Nos lleva en negro total, en numeración grande y chica. ¿Y está en el...? Con un costo de $250. $250. Muchas gracias, Areia. Vámonos de este lado con algunas otras opciones. Estas también son Converse. Sí, son Converse, son los Converse de Lego. Ajá. Nos llevan en bota, en choclo, con un costo de $2.65 la bota y $2.50 el choclo. Ok. Nos llevan en color amarillo, rojo, negro, azul, lila. Ajá. Están muy bonitos. ¿Y qué numeraciones nos dijiste? De ese es numeración 3 al 6. Ajá. Nos llegó este card, que es el que también está ahorita muy de moda. Ajá. Con un costo de $265. Ok. Hay algunos adornitos de estoperol. Ajá. Resistentes, vienen remachados, porque algunos vienen pegados. Ajá. Y está como este card, en color camel y en color negro. Con un costo de $265. Igual contamos con algunos modelos de pluma. Ajá. En color blanco con maquillaje, numeración grandes y chicas. ¿Y esos en cuántas son? Estos tienen un costo de $235. Ok. Y tienes aquí algunas otras de diseñador, ¿no? Sí. Son unas Christian y de Glow Boutier. Ajá. Con un costo de $470. Traen la suela grabada a láser, traen su cubre polvo y su caja. Ok. Nos llegan en varios colores y de estos van variando mucho los modelos. Ah, ya. Y estos por acá, por ejemplo, ¿en cuánto los tienes? Estos los tengo en $470 igual. Ah, $470. ¿Dama o caballero? Es de caballero. Caballero. ¿Y estos de colores? Estos de colores es el mismo precio. Igual vienen de la misma calidad. Ajá. Todos vienen de la misma calidad. Con la suela grabada a láser. Ajá. ¿Y estas coves? Esas coves tienen un precio de $360. Nos llegan en choclo y nos llegan en bota. Muchísimas gracias. Algo que también les queremos mencionar es que todos los tenis se los entregan en cajas. Aquí les estamos mostrando algunas para que ustedes puedan checar cómo es que les van a dar a ustedes sus tenis en caso de venir a comprar o en caso de hacer sus pedidos. Porque como ya les mencionaremos, ya les habremos mencionado para este momento, pues ellos también hacen envíos. De este lado tienen todas las opciones de Tommy. Tommy, perdón, también. Hay muchísimos modelos diferentes. Esperamos que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarnos sus gorditos arriba. Si no, nos siguen en redes sociales. Van a estar en cajita de descripción para que por favor vayan a seguirnos, al igual que toda la información de la tienda. De este lado, mi foto en un circulito. Por si aún no se suscriben, por favor vayan a suscribirse. Y por aquí un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. Bye.